Ambos llegaron hasta la Fiscalía de Flagrancias, escoltados por miembros de la Policía Nacional. Reconocieron que todo se originó por una pequeña basura. Uno de ellos estuvo limpiando la fía pública en el espacio donde realizó su trabajo. El segundo aprovechó para agregar algo más al paquete de desechos que el anterior ciudadano había recopilado. Pero ese fue el detonante. Entonces yo le digo que si el coche no era acá y el coche no era casa, cuando fuera me mete la mano, me quiebra la... Entonces viste que estaba barriendo con la escoba, le tenía un balazo, pero yo no le quedaba. Simplemente él estaba recogiendo la basura y yo la boté donde él tenía la basura. Me insultó la madre. Cuando me insultó la madre tuve que dar la vuelta a ver qué es lo que pasa. Y el señor ya estaba con la escoba, entrándome a escobazo. Me quebró una escoba, me dio escobazo, quita la escoba, partía, que me entró a escobazo. Me sacó ese machete con ganas de quererme matar y yo lo único que hice fue defenderme. Ellos son camioneros dedicados a diversas tareas. Tienen por costumbre parquearse en ciertos tramos de la vía perimetral a pocos metros de la conocida entrada de la 8. Allí atienden a personal que labora con ellos y cuando se retiran, cada uno procura dejar limpio el espacio que ocupó. Si yo no hubiera llamado a la policía, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿Usted cree que hubiera habido solamente una nariz rota ahorita? Desde la fiscalía se nos expresó que debido a las circunstancias presentadas, era muy probable que el tema se convierta en un asunto de acción privada, con lo cual cada uno debía responsabilizarse por el daño que provocó. Desgraciadamente saqué la mano, le topé la nariz por defensa propia. Ese escoba me la partió. Se aumentó toda la gente y cuando yo cogí el palo, él salió a la carrera a buscar a la policía. Por fortuna, la presencia de los uniformados fue inmediata y así se evitó que el hecho aumente aquellas cifras que hablan de sucesos por violencia comunitaria que terminan en tragedias. Informa José Morales.